Un acto de terrorismo diseñado para matar a gente inocente. Así calificó el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el tiroteo ocurrido esta semana en San Bernardino. Obama se dirigió a la nación desde el despacho oval de la Casa Blanca con un discurso en el que dio los últimos detalles de la masacre del pasado miércoles, en la que murieron 14 personas y otras 21 resultaron heridas. Las víctimas fueron brutalmente asesinadas y heridas por uno de sus compañeros de trabajo y su esposa. Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia de que los asesinos fueran dirigidos por una organización terrorista en el extranjero o que formaran parte de una conspiración más amplia aquí en casa. Tras referirse a los acontecimientos en California, Obama recordó el camino andado por Estados Unidos para defenderse de las amenazas terroristas tras el 11-S, para así advertir de que una intervención militar sobre el terreno no es una buena estrategia, por lo que deben ceñirse a los valores estadounidenses. Nuestro éxito no dependerá de palabras duras o del abandono de nuestros valores ante el miedo. Eso es lo que grupos como el Estado Islámico están esperando. En su lugar, vamos a prevalecer por ser más fuertes e inteligentes, fuertes e implacables. De esta forma, Obama reiteró su plan de bombardeos aéreos contra los objetivos del Daesh en Siria e Irak, el despliegue de fuerzas especiales y el entrenamiento y asesoramiento a las fuerzas locales que combaten a los yihadistas, así como la colaboración con la comunidad internacional en materia de inteligencia.